Hay regiones en la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba donde se tiene una forma muy particular de hablar en la que se cambia la R implosiva por la L cuando se está hablando Ejemplos Este fenómeno está muy extendido en el Caribe Hispano y se conoce como landazismo ¿Pero por qué se habla así? La razón por la cual en regiones de estos países se habla de este modo se debe a la influencia lingüística de negros esclavos que fueron traídos a la región desde distintas partes de África desde el siglo XVI cuando los reyes católicos le concedieron los permisos a los colonizadores del Caribe para importar esclavos africanos a la isla de la Hispaniola en el año 1503 Las lenguas africanas, sobre todo en aquel entonces no tenían el sonido de la R y la terminaban pronunciando como una L y de ahí el origen de este fenómeno lingüístico Es bueno aclarar que se siguen ciertas reglas a la hora de cambiar la R por la L Por ejemplo, un hispano caribeño no diría cuelo en lugar de cuero lojo en lugar de rojo calo en lugar de carro Como aportado, un hispano americano que haya ido a la escuela y a la universidad no tiene problema alguno para hablar un español más neutral Hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse, comentar y darle like al video Darío Reporta